Adelante, senador. Lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes esta mañana aquí, el 7 de mayo. Me parece que es oportuno, precisamente en este día, porque justo el día de ayer, en el estado de Veracruz, específicamente en la capital del estado, en el Palacio de Gobierno, se dio a cabo una conferencia de medios en la que el gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, pretendió explicar la compra de equipo para seguridad pública, específicamente patrullas. Y esto empieza justo el día 2 de mayo, con un evento y posteriormente una publicación en su red social, en Twitter, en donde habla de una compra, aquí habla de haber adquirido, pues estamos hablando de 160 patrullas, por un importe de 208 millones de pesos. Él firma y publica este tuit en su cuenta oficial. Cuando supimos de esta noticia, lo que hicimos fue rápidamente, puede hacer una operación muy sencilla y poder detectar que 208 millones de pesos en 360 patrullas nos da a un importe de 1 millón 300 mil pesos por patrulla, una cantidad verdaderamente fuera del lugar, exorbitante, por decirlo menos. Al publicar nosotros en nuestra red social, pues, esta inquietud y la solicitud de información para que se pudiera aclarar este dato, bueno, convocó a una rueda de prensa que se celebró el día de ayer. Nosotros, además, aportamos en nuestra información un servidor en una, pues, compra que se hizo de un equipo equivalente, también equipado para seguridad pública, patrullas, pick-ups, con un costo que es exactamente a la mitad, un poco más de 700 mil pesos en un municipio en AOM Sinaloa. En donde lo que vimos es que, pues, al poder comparar estas dos cifras, lo que logramos fue, pues, establecer esta diferencia. El precio individual, el precio real que pudimos cotizar, era de 767 mil pesos. El precio Cuitláhuac, el precio del gobierno del estado, un millón 300 mil. El precio de 160 unidades. Estaríamos hablando que, en el caso del precio real, esto es una cotización que hicimos, que aquí la tengo más adelante, ahora se las mostraré, a una empresa cualquiera que se dedica a esto, sin hablar de volumen, que significaría un descuento. Estaríamos hablando de 122 millones de pesos contra 208 millones de pesos. Nosotros llamamos monto perdido 85 millones de pesos. Esta cuenta la hicimos también justo antes de que se hiciera público precisamente el tema ahí en las redes y que además el gobernador convocara a esta rueda de prensa del día de ayer, en la que finalmente, pues, el resultado que vimos es que no se explicó absolutamente nada. A esto, lo que derivamos con ello fueron tres solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia, una del día 3 de mayo, otra del día 6, ayer mismo, y otra del mismo día 6, un poco más tarde, por información adicional que se había difundido en la propia conferencia de medios. El gobernador, en la conferencia de medios del día de ayer, estableció dos cosas. Primero, además contradiciendo su información, la del tuit y la oficial que se había hecho en la página de comunicación social, que no se habían comprado 160 patrullas, sino que se habían comprado 50, que estas habían costado 40 millones de pesos. Se le inquirió sobre a quién se le compró, no se dio la información. Se le solicitó también, en todo caso, el detalle del equipo que traía la patrulla, tampoco se dio la información. De manera que el jueves, que ofreció la rueda de prensa para el lunes, tuvo el viernes, sábado y domingo, para llegar el lunes a las 10 de la mañana, sin llevar un solo papel que acreditara su dicho. Por lo tanto, no podemos creer nada más en lo que se pueda mencionar ahí. Yo quiero decirles que él, al hacer la explicación, hablaba de una compra, una adquisición de 50 patrullas y un arrendamiento de las otras 110. Nos dimos a la tarea y por eso la solicitud de información, la Plataforma Nacional de Información, para poder saber cuáles serían los requisitos que se tendría que hacer a través de una compra de unas patrullas, a través de ese mecanismo de financiamiento, que no es otra cosa que el arrendamiento financiero. Y el artículo 27 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, establece con toda claridad que tratándose de arrendamientos financieros, debemos atender lo que dice el artículo 26 de la propia ley. Y déjenme leerles algunas partes que me parecen sustantivas de este artículo 26, que también se está omitiendo. El artículo 26 dice que el secretario de Finanzas, tesorero municipal o su equivalente, de cada ente público según corresponda en su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el financiamiento fue celebrado a las mejores condiciones de mercado. En su inciso 1, dice, implementar un proceso competitivo con por lo menos 5 diferentes instituciones financieras del cual obtenga mínimo 2 ofertas irrevocables de financiamiento, la temporalidad de dichas propuestas no deberá diferir más de 30 días y deberán tener una vigencia mínima de 60 días natural. Tratándose de propuestas relativas a instrumentos derivados, no será aplicable la vigencia mínima de 60 días naturales. Pero miren lo que dice el inciso 2, la solicitud del financiamiento que se realiza a cada institución financiera deberá precisar y ser igual en cuanto a monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de entrega a los recursos y en su caso la especificación del recurso otorgar como fuente de pago el financiamiento o garantía a contratar de acuerdo con la aprobación de la legislatura local cuando proceda y en ningún caso podrá exceder los términos y condiciones autorizados por esa legislatura. En el tercer inciso, dice las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar todos los términos y condiciones financieras aplicables al financiamiento así como la fuente o garantía de pago que se solicite. El ente público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta. Y en el inciso cuarto, dice contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el ente público, es decir, el costo financiero más bajo incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados de financiamiento. Se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo de tasa efectiva bajo los alineamientos para tal efecto que emita la Secretaría. Y por último, en el inciso cuatro de esta parte, en su inciso quinto, dice el ente público en cualquier caso deberá elaborar un documento que incluya el análisis comparativo de las propuestas conforme a lo establecido en la fracción cuarta de este artículo. Dicho documento deberá publicarse en la página oficial de internet del propio ente público o en su caso en la entidad federativa o municipio según se trate. Es el caso que ninguna de estas obligaciones que mandata el artículo 26 y 27 de la ley de disciplina financiera se han cubierto. Por eso en nuestras tres solicitudes lo que estamos es primero el 3 de mayo a la Secretaría de Seguridad Pública para que nos explique los montos especificados en cuanto a los alcances, el equipo, a qué empresa, todo lo relativo a la compra de las 50 patrullas. Y en el caso de la Secretaría de Finanzas estamos haciendo dos solicitudes, una aproximadamente a las 6 de la tarde y otra a las 9 de la noche del mismo día para que nos sea explicado todo lo que refiere específicamente el artículo 26 en varios de sus incisos de la ley de disciplina financiera. La fecha límite para que esto pueda entregarse, esta información, es precisamente el día 21 para la primera y el día 22 y 23 para la segunda y tercera solicitudes de información respectivamente. No podemos aceptar en Veracruz, y me parece que en ninguna parte del país, que simplemente se salga a decir que se compran patrullas, que la urgencia merece, amerita hacerlo a través de la excepción a la ley de adquisición y obras públicas y que por ello no da información. La conferencia de medios que dio ayer y la explicación del por qué no daba la información realmente avergüenzan a los veracruzanos. No se puede pensar que un gobernador del Estado simplemente argumente esta excepción en la ley de adquisiciones y obras públicas que se tiene para equipo de seguridad para poder hacerlo bajo los sistemas de una licitación restringida o incluso de adjudicación directa, que eso significa una cosa y otra distinta es que no entregue la información y no la ponga a la disposición de los ciudadanos en general como está obligado. Desde aquí convocamos al gobernador del Estado, al gobierno de Veracruz en su conjunto para que dé respuesta puntual, suficiente y además clara de todo lo que tiene que ver con la adquisición de este equipo para la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo pronto, lo que hoy está en el ambiente, lo que hoy queda pendiente de aclarar es esta diferencia de varias decenas de millones de pesos entre el costo en el que él dice que las adquirió y el costo de mercado que se podría obtener. Algunos de los pretextos utilizados por el gobernador tienen que ver con que va a lograr contratar a través de esta compra el mantenimiento correctivo y preventivo. Pues déjenme decirles que hay 19 contratos referidos en la página por un orden de 79 millones de pesos precisamente para el mantenimiento de las unidades de seguridad pública que ya ha sido contratado por un periodo que abarcará estos meses de este año 2019. Por lo tanto, en ninguna parte coinciden las cifras. Me parece a mí que lo que está obligado al gobernador es a con toda claridad y sobre todo con documentos en la mano explicarle a los veracruzanos lo que está pasando y poder tener la certeza, los veracruzanos, no con la fe en la palabra del gobernador, sino con el sustento en los documentos que está obligado a presentar de que lo que se hizo en Veracruz es correcto. De momento, lo que tenemos es una muy fuerte inquietud respecto a qué pasó con esta compra, por qué ese precio y en todo caso, quien tiene la oportunidad de aclararlo y de sustentar su dicho y de poder corroborar que el precio es el correcto es el gobierno del Estado. A eso lo convocamos a que lo haga y lo haga pronto por el bien de Veracruz y por el bien, por supuesto, del propio gobierno que el mismo gobernador encabeza. Si nos permite, senador, tenemos algunas preguntas. Les pregunta Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, buenos días. Entonces, podríamos entender que la austeridad republicana ya tronó en Veracruz con el precio de las patrullas que nos presentaba. Y que habría el exhorto de la comisión permanente o que ustedes metieran el exhorto en la comisión permanente para que le hiciera un llamado al gobernador para que explicara por qué las diferencias que hay en el costo promedio de patrullas a lo que él compró. Y en otro tema, ayer el diputado Mario Delgado señalaba que podría haber cambios a la minuta, al dictamen de la reforma educativa que viene ahora de San Lázaro otra vez al Senado, incorporar temas que se habían dejado de lado como el énfasis en la educación matemáticas y español. Si esto se diera, el cambio en la minuta que enviaran acá, ¿el Partido de Acción Nacional podría apoyar en el extraordinario la aprobación de esta reforma constitucional? Muy bien, gracias. Empiezo por la primera. Efectivamente, la austeridad republicana, si en Veracruz existe, por lo menos no se demuestra. Y dicen que para ser hay que parecer. Y por el momento, el movimiento del gobierno de Veracruz no lo parece. No parece que esté practicando esta austeridad republicana. Y lo digo precisamente porque se sustenta en estos hechos, en donde no hay la claridad. ¿Qué le hubiera costado al gobernador si desde el jueves estaba convocado haber llevado los documentos, haber llevado los contratos, establecido cuáles fueron los precios, con qué empresa se hizo, cuál fue el proceso de licitación, llevar la constancia de la publicación en las páginas de Internet, que era la que está obligada de acuerdo a la ley de disciplina financiera, y poder aclarar todo el tema y poder decir, esto costaron las pastrullas, así se compraron estas, así se compraron estas otras, y dejar, y zanjar esta diferencia, que eso es muchísimos millones de pesos y que por supuesto no hablan de una austeridad republicana. Respecto al segundo tema... Antes el exhorto, si cabe que la Comisión Permanente le haga un exhorto al gobernador. Por supuesto que sí, lo que sucede es que esto apenas viene ocurriendo el jueves, fue el día que la presentó, el viernes hicimos la presentación oficial de las solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, estas tendrán que resolvernos, pero bueno, yo plantearé hacia el interior de nuestro grupo parlamentario el poder hacer este exhorto a través de un punto de acuerdo, de un pronunciamiento, para poder exigir al gobierno del Estado que cumpla con la obligación mínima que tiene de transparentar aquellas actividades que tienen que ver con la erogación de recursos y sobre todo tan importantes como esto. Y respecto de la tercera pregunta que tiene que ver con las modificaciones que pudieran darse al dictamen para la reforma educativa, pues estas dependen de cuánto sean, de cuánto quieran avanzar, porque hay mucho que hay que hacer, hubo una gran cantidad de reservas apenas el día que se discutió aquí y que no fue aprobada en el Senado y lo que nosotros necesitamos es saber cuáles de ellas, las sustantivas, están dispuestas a modificar. Y si aquellas reformas que se propusieron a través de reservas en el Pleno pueden darse al dictamen y pueden mejorar la iniciativa en la reforma educativa, pues podríamos estar seguramente en condiciones de valorarlo. Eso será una decisión que tome el grupo parlamentario en su conjunto, pero de entrada yo creo que es algo que podríamos valorar positivamente. Pero se tiene que ir a lo sustantivo, no simplemente aquellas reservas pues que pudieran significar un avance, pero no el suficiente como para poder revertir el sentido del voto. Amador Narcia de Noticieros Televisa. ¿Cómo está? Buen día. Preguntarle por qué esperar a que el gobernador de una explicación ya procedió legalmente, levantó algún acta en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál va a ser el siguiente paso legalmente que va a seguir si el gobernador no responde a esto? Y también preguntarle, las finanzas del Estado después del gobierno de Javier Duarte quedaron bastante dañadas. ¿Esto qué representa lo que acaba de presentar hoy para la economía del Estado? Gracias. Con mucho gusto. Te comento, efectivamente ya procedimos de manera legal. Ya presenté oficialmente desde el día 3 y luego en dos ocasiones el día de ayer solicitud de información a distintas dependencias, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Finanzas para que se nos informe por la vía oficial a un servidor respecto a lo que está pasando ahí. ¿Qué otra cuestión legal hay que hacer? Bueno, una vez que se tenga esta información o cualquier adicional que se pueda obtener pues proceder en consecuencia. ¿De qué vía? ¿Por qué vía? Por la que corresponda. No lo sabemos todavía. Por el momento esto ocurrió el jueves, hoy estamos a martes. El día viernes hice la primera solicitud, ayer lunes hice dos solicitudes adicionales y estamos a la espera de que se nos conteste. Pero mi exhorto en este momento ante ustedes es para que esto se haga cuanto antes. No tengamos que esperar a que el 21 en un caso, el 22 y el 23 en los otros dos casos me tengan que contestar. Y respecto al impacto pues sí, el que pueda de repente en un Estado como el nuestro ante tanta necesidad con tanta carencia como la tiene el Estado de Veracruz, el que de repente no se pueda aclarar el destino de una cantidad muy importante, decenas de millones de pesos que pudieron haber sido desviados para la compra de equipo, de patrulla específicamente seguridad pública, pues es algo que se debe de lamentar mucho y que se tiene que corregir. Por eso nuestra exigencia no esperó días, fue al día siguiente el solicitar la información, lo hicimos público en redes sociales y hoy por eso estamos aquí ante ustedes denunciándolo para que este asunto pues cobre la importancia que tiene Veracruz por las condiciones que tiene y sobre todo en materia de seguridad y por las carencias que tiene también en materia económica pues no se puede dar el lujo, primero porque es ilegal y segundo porque Veracruz tiene demasiadas carencias de tener en sus finanzas pues este desfalco o este posible desfalco que se estaría dando con la compra de patrullas. Por último, además de las patrullas ¿van a revisar la licitación de armamento o de otro tipo de servicio en el cual pueden estar también inflados los precios? Se tendría que revisar todo, a partir de esto tendríamos que ir por supuesto a todo aquello que tuviera que ver con la compra y las disposiciones que tiene la Secretaría de Finanzas a su cargo autorizadas para las distintas cosas. Evidentemente cuando lo que encontramos es un ejemplo como este en donde hay sin explicación un sobreprecio muy importante en la compra de patrullas pues obliga a que se tenga que revisar todo lo demás y lo estaremos haciendo claro que sí. Leticia López de la Rosa de Excelsior. Senador, buenos días, buenos días, tardes. Hay posibilidades de que presente usted la petición formar a la Auditoría Superior de la Federación que pudiera tener una alerta de lo que está pasando en Veracruz con las patrullas o acudir a alguna instancia específica por ejemplo como el Sistema Nacional Anticorrupción para que empezaran a vigilar lo que está pasando en Veracruz eso por un lado y por el otro senador preguntarle el grupo parlamentario del PAN ¿cuáles son los puntos que quiere modificar en cuestión de la Guardia Nacional? ¿qué parámetros quiere aportar en esta negociación que entiendo está avanzando en una mesa específica pero cuál es la posición del PAN qué es lo que no le gusta de la propuesta que hizo el Gobierno Federal? Gracias Con mucho gusto en la primera parte desde luego que sí hay la posibilidad estaremos explorando cuáles son las vías adecuadas para presentar de ser posible alguna denuncia o demanda frente a la Auditoría Superior de la Federación y desde luego dar la alerta a todos los organismos gubernamentales y los no gubernamentales en materia de corrupción o anticorrupción para poder estar muy vigilantes respecto a lo que está sucediendo en Veracruz para que no no se repita lo que sucedió hace dos administraciones que nos enteremos del desfalco que hubo en Veracruz cuando ya prácticamente no tiene remedio ahora respecto al tema de la ley de la Guardia Nacional y de las otras leyes que acompañan la reforma que tiene que ver con todo esto que son la del uso de la fuerza y las otras dos que tienen que ver con las detenciones y por supuesto lo de las armas tiene que darse una solución a estos dictámenes o más bien a estas iniciativas que apenas lo van a hacer porque todavía ni iniciativas o no se han presentado seguramente se harán el día de mañana en el periodo extraordinario para que se considere total y absolutamente una organización o un cuerpo de seguridad con carácter civil lo que observamos en algunas de las consideraciones en el documento que de entrada se puso a revisión es que hay todavía pues este esta idea de que pudiera conformarse como si fuera o tratar darse el tratamiento aunque se dice una cosa pero en los hechos en el articulado pareciera otra como si fuera un asunto que tuviera que ver con un ente militarizado lo que estamos buscando en cada uno de los capítulos de esta ley orgánica de la Guardia Nacional es que se deje de lado cualquier posibilidad que pueda sugerir pues el que se esté hablando de una organización de carácter militar por ejemplo e incluso desde cómo se denominan a los mandos en el tema de comandantes y son directores en otros temas que tienen que ver con las responsabilidades frente a quién tienen que estar la autoridad que se le delega en este caso al director general de la Guardia Nacional cuáles serían sus atribuciones qué alcance tendrían que no rebasen la del secretario de seguridad pública en fin hay varias cosas son más de 100 artículos se está revisando uno a uno como bien dice en una mesa de trabajo ya hay y mesas que se están en las que se están llevando a cabo algunos avances con el propio gobierno de la República esperamos que estas se puedan hoy mismo hay varias reuniones para ello en distintas mesas y la intención es poder ir zanjando las diferencias que se tuvieran entre los partidos que están en el bloque y por supuesto la propuesta que trae el gobierno que nos parece que debe de ser matizada en cuanto a este tema que tiene que ver con la militarización Senador quiere decir que por ejemplo en esta descripción que se hace de las facultades de la Guardia que prácticamente donde levantemos una piedra ahí va a estar alguien de la Guardia en todas las áreas del país desde las fronteras hasta las localidades más pequeñas en esa parte ustedes no tendrían ningún problema el asunto es toda esta parte que habla de los derechos laborales de los reconocimientos que pudieron obtener cuando eran militares y que se les va a respetar ahora que estarán en la Guardia Nacional bueno bueno sí pero además además las capacidades y desde luego las atribuciones que tendría la Guardia y cómo respondería los mandos de qué forma se organizarían cuáles serían en todo caso las actividades y las obligaciones que tendría precisamente que responder la Guardia Nacional y toda la corporación hay una gran cantidad de artículos que bueno yo creo hasta ahora también debo decirlo se ha mostrado a disposición por parte de quienes están hablando en nombre del gobierno federal para poder lograr un acuerdo yo soy optimista espero que se logre así como se logró en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que se pueda lograr aquí al final en esencia nosotros no estamos difiriendo con lo que es pues los intereses de conseguir que haya paz en México que pueda estar desplegada en todo el territorio nacional lo único que queremos es que el carácter civil que era un poco la lucha que se dio y que al final en la que todos nos convencimos que era lo correcto pues se garantice específicamente sus ordenamientos de ley específicamente sus leyes secundarias y sobre todo en la ley orgánica que es la que pues norma cuál va a ser la conducción y la operación de todo el organismo a lo largo y ancho del país Silvia Arellano de Grupo Milenio Buenas tardes senador preguntarle el gobierno federal está replanteando la iniciativa a Mérida el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a la administración del presidente Donald Trump pues reorientar por completo esta iniciativa y y que se perfile hacia la construcción de la Guardia Nacional algunos de los recursos preguntarle su opinión sobre esto a ver la última y ese perfil de qué que los recursos sean reorientados hacia la Guardia Nacional A mí me parece que la Guardia Nacional tiene que tener garantizados sus recursos más allá de lo que pase con otros países al final de cuentas pues esa intención puede ser muy buena puede ser loable pero nosotros aquí en México debemos de garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de la Guardia Nacional no podemos estar a expensas en ningún caso ni siquiera a sugerir pues el que nos ayuden económicamente o materialmente al buen desarrollo de la Guardia Nacional nosotros tenemos que como país la República tiene la obligación de garantizar que sus cuerpos de seguridad tengan las capacidades suficientes garantizadas por supuesto estas con los recursos necesarios para llevarlas a cabo así que bueno más allá de este buen deseo lo que hay que hacer es un ejercicio de planeación presupuestal adecuado para poder desplegar la Guardia Nacional en todo el país y que pueda dar este o esta los resultados que la gente quiere que la gente está esperando y que lo está esperando además con mucha ansiedad ¿Este replanteamiento de esta iniciativa Mérida sería buena o ya al final pues tiene ciertos requisitos que se deben de cumplir por parte de los gobiernos? Habría que revisar de fondo qué es lo que se quiere hacer con la iniciativa Mérida porque se ha venido cambiando mucho desde su origen de su planteamiento desde hace años y qué es lo que recoge en las pues digamos que en aquellas observaciones que ha hecho el presidente respecto al tránsito de los migrantes y el cómo tratar de evitar esto pues él lo propone a partir de buscar que haya el trabajo en sus lugares de origen en donde haya la suficiencia o oferta laboral para que no tengan que emigrar si la iniciativa Mérida va por ahí bueno pues al final nadie podría estar en contra de ello el tema es en qué plazo se va a conseguir ese objetivo y además bueno no tendría mucho que ver esto con lo que es la Guardia Nacional mucho menos con el financiamiento necesario para el funcionamiento de la Guardia Nacional muchas gracias a todos muy buenos días a usted senador muchas gracias